Hace más de un año salí del Perú sin tener idea dónde iba a parar un año después. Solo quería viajar indefinidamente y conocer muchos lugares en el mundo. De hecho, mi destino final era Nueva Zelanda, pero todo cambió. Como fanático del fútbol y de los viajes, la selección me hizo cambiar todos los pocos planes que tenía hasta ese momento. Comencé a viajar pensando en Rusia, gastando muchísimo menos, calculando cada centavo para ver si llegaba bien o no. Cuando compré mi primera entrada, la presión aumentó. Me comprometí. La emoción que tenía dentro no la podía aguantar. Acababa de comprar un ticket para Rusia y una entrada para ver a mi selección jugar. Los números no me cuadraban, pero era una oportunidad única. Y así lo fue. El 16 de junio cumplo mi sueño más grande que tuve desde pequeño. Es el de ver a mi selección jugar un mundial de fútbol. Quizás sea tonto, quizás el fútbol esté sobrevalorado. Pero era algo que tenía que hacer por mí y por mi papá, que estaba allá arriba. Hoy se acabó ese sueño mundialista, familia. Lamentablemente los números no me dan para seguir hasta Sochi. Si Perú hubiera pasado octavos, no sé qué hubiera hecho para ir. Pero seguro que hubiera estado ahí. Pero familia, estoy muy agradecido de haber venido a este país. Y sin el mundial de fútbol y sin el fútbol, yo creo que hubiera sido muy difícil venir a este país. Que me ha regalado una de las experiencias más lindas del planeta, más linda de mi vida. ¿Por qué? Porque las ciudades son hermosas y la gente es muy amable. A pesar de lo que yo pensaba hace mucho tiempo. Los estereotipos y el prejuicio que tenía de Rusia era muy grande. Como creo que todo el mundo tenía la misma noción del país. Pero ahora que conocí el país, lo único que quiero hacer es volver a este país una vez más. Para disfrutar de la gente y los paisajes. No puede ser la comida, pero todo esto. Y ahora estoy en la hermosa ciudad de Kazan. Lamentablemente tuvimos que cancelar el viaje a Sochi. Como ustedes ya saben, en matemáticas no encajaba muy bien con el viaje a Sochi. Pero sí, me hubiera pasado otra cosa con el partido de Perú. Estoy sin voz. Ese alentar me quedó. Me dejó sin voz. Tuvimos que cancelar el viaje a Sochi porque lamentablemente Perú no pasó. Y nosotros calculábamos que Perú iba a pasar. Pero así es la vida. Tuvimos que decidir o quemar todo nuestro dinero e ir a Sochi. O solamente volver a Moscú y estar ahí unos días más para irnos cada uno a su destino final. Cada uno se mueve, cada uno se separa. Y hoy día voy a mostrarles esta hermosa ciudad que me ha sorprendido un montón. Que se llama Kazan. Está en el medio de Rusia. Y es una ciudad bastante diferente a lo que he visto hasta ahora. Porque tiene mucha influencia musulmana, árabe y yaguar mística. Que sí le podría ser así. Si no sabes, no lo hagas. Estás nervioso, ¿no? Dejálo que te dé. ¿Ya está cargada? Tiene que seguir volantía. Voy a participar más. ¿Dónde cayó? En la pierna derecha. ¿Te has tirado? Igual mismo sitio, bolón. Esta es la mezquita principal de este Kremlin que es como una especie de ciudad. Miren, una ciudad amurallada que tiene absolutamente todo alrededor. Y atrás está un río que parece un mar que pronto vamos a ir porque estos trenes ahí, algo grado de calor, nos están eliminando de la faz de la tierra. ¿Cuánto? ¿Dios? Cuidado, eh. Mira que toda la presión del público tienes encima. Así fallamos los penales. ¿Quedó bien, güeyón? ¡Ay, suena duro, güey! ¿Había? Nada. Nada, güey. Falta, falta guáquer ahí, eh. ¡Cuidado! ¡Qué valiente los que están atrás de él, eh! ¡Qué valiente los que están atrás de él, eh! ¿A ver? ¿En qué quedó? Bueno, págale, por favor. Sí, págale, págale, págale. ¿La quedó bacán, güeyón? Sí, págale. Vamos. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡ Hz B ¡Gracias por ver! ¡Los el acento ingles británico ¿dónde está? track number two track number two debes ir hacia el tonel y allí será el mismo subscreva al canal subscreva al canal subscreva al canal